la reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en la formalidad de las empresas es una tarea la economía americana avanza la proveeduría maquiladora sigue siendo la concentración de poder de mercado en la transparencia gubernamental continúa siendo las leyes antilavado solo negocios radio las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada contáctenos correo electrónico correo arroba solo negocios punto mx página de internet triple w punto solo negocios punto mx facebook triple w punto facebook punto com diagonal solo negocios mx twitter arroba solo negocios y recuerde no es nada personal son solo negocios hola cómo están mi nombre es alejandro sandoval esto es solo negocios radio transmitiendo a través de mil trescientos amplitud modulada al igual que por internet en el eh triple w punto facebook punto com diagonal nuestra noticia radio mexicana mil trescientos así como en facebook punto com diagonal solo negocios mx más tarde el programa estará transmitiéndose en las diversas redes sociales de costumbre y bueno pues el día de hoy platicaremos de economía de nueva cuenta en esta ocasión para hablar de la estructura de precios normalmente que hemos eh hablado de este tema o o con estas palabras nos referimos al tema inflacionario pero derivado de esta problemática inflacionaria la presidencia de la república eh emite un anuncio sobre plantear desde hace algunos días la posibilidad de imponer un sistema de control de precios se logra algunas discusiones con la iniciativa privada pocas a mi gusto y se plantea ahora crear un mecanismo de precios de garantía a veinticuatro productos pero que es esto y que es la contrapartida en la que vivimos hoy en día que no existía precios de garantía y que no existía control de precios bueno es el precio libre el precio de libre mercado y entonces para esto pues nos iremos un poco teóricos en la temática para tratando de explicar pues las condiciones con las que vivimos con las que podríamos vivir en caso de un escenario de control de precios y con las que podríamos vivir en el caso de un escenario de precios de garantía primero que nada una economía reviste en un contexto pues básicamente de libre mercado en donde los agentes económicos pues tienden a de alguna manera demandar bienes como consumidores en un escenario donde entre más recursos tengan más demandarán esa es la presunción claro esto es un argumento genérico porque pues puede haber elementos de satisfacción plena en donde se logren en cierto nivel y ya aunque tengas más dinero pues no vas a querer más de ese bien pero en términos generales la la el ser humano consume más entre más recursos tiene no es como una base con la cual podemos discutir este tema los oferentes quien ofrece ya sea bienes productos servicios incluso mano de obra ofrecerán más y cada vez más de esos productos entre más le paguen por ellos para ofrecer esos productos cabe mencionar hay que haber logrado ciertas inversiones ciertos compras de insumos como pueden ser la inversión de la educación si nos vamos a una persona trabajadora o como pueden ser maquinaria equipo para producir o como pueden ser en materia de insumos pues los insumos para la educación en razón del trabajador y los insumos para producir un bien particular como puede ser el micrófono el celular el alimento el hogar etcétera no y entonces en esa lógica pues encontramos a este tipo de dicotomía que no es absoluta tampoco porque si bien para consumir se le compra a a un oferente entonces que ese oferente para consumir sus insumos o sus inversiones se los compra a otro oferente entonces realmente es una anidación de actividades económicas que es cuando hablamos de las cadenas productivas no o sea en todo momento hay un un escenario de compraventa que va dando pie a que el siguiente agente económico pueda producir lo que vaya a vender y llegue finalmente en un aspecto teórico a un consumidor final que por ejemplo compre alimentos y que haya comprado el servicio de gas natural y que haya comprado la estufa y que pueda cocer esos alimentos y comerlos no bueno sin embargo ese consumidor final seguramente o es trabajador o es empresario o es un dependiente de un trabajador o un empresario y en esa lógica digo hay otras alternativas verdad y en esa lógica pues de alguna manera siga vamos el alimento por ejemplo sea insumo para tener la energía de continuar en su parte de trabajo en fin es realmente una perspectiva circular todas estas cadenas productivas en una realidad pero en aspectos teóricos se arranca de la de una operación básica por ejemplo minera o agrícola para luego llevar las cadenas productivas hasta manos de un consumidor donde se asume que hay un consumo final de nueva cuenta en mi perspectiva es un tema mucho más complejo y presuntamente puede llegar a concebirse circular pero lo podemos analizar linealmente desde ese origen de la producción de básica de los elementos que constituyen parte de los insumos de un producto que alguien finalmente consume en esa lógica entonces la forma ideal de una operación económica es que este demandante demande los productos o servicios que requiere para satisfacer sus necesidades conforme a su capacidad presupuestaria o sea el límite de dinero que tiene para poder gastar en ello en particular y la oferta ofrecerá sus bienes productos o servicios conforme ese demandante le pueda consumir al precio más alto que le pueda consumir y por qué se da esa estructura de decisión del parte del oferente bueno el oferente tiene que enfrentar costos para producir o vender el servicio no y en su caso pues la presunción es que requiere una ganancia extra o un extra de ese costeo que lo conocemos en términos financieros como utilidades con el propósito pues de nutrir su valga la redundancia la ganancia de lo que ejerció como actividad económica para terminar vendiendo ese bien satisfactor del consumidor en esa perspectiva pues entonces tiende a haber un cruce de la demanda y la oferta si lo vemos gráficamente en un plano cartesiano en un plano como una especie de signo de suma en donde en el cuadrante de la derecha y de arriba normalmente vemos el escenario de datos positivos cualquiera de los dos tres tienden a tener un dato negativo entonces en esa lógica de ese cuadrante y tenemos un eje horizontal y un eje vertical con los cuales parametrizar por ejemplo número de producto consumido o bienes y el precio que estos tienen bueno en esa lógica en esa perspectiva si vemos la demanda esta se va a movilizar en un sentido ordinariamente no es una regla absoluta e inverso o sea vas a consumir más entre más barato esté el producto pero teniendo el recurso para pagarlo y vas a consumir menos entre más caro esté el producto o sea si vemos el eje vertical que es un punto cero para el eje horizontal pues estará más cerca de ese punto cero el consumo si el precio es muy alto en cambio conforme el precio vaya bajando se podrá consumir más de ese producto en función del precio y en función por supuesto de la capacidad presupuestaria que tenga el consumidor al contrario el oferente va a ofrecer más conforme el precio sea más alto estas dos que se llaman curvas de la demanda y la oferta se van a cruzar en un punto en donde se presume es el punto de equilibrio en donde estarán de acuerdo el oferente de producir a esa cantidad y a ese precio y dar esa cantidad que requiere el consumidor y el consumidor consumir esa cantidad a ese precio que se le está brindando por el oferente y esa es la estructura de precios de mercado más sencilla en donde se van a mover las cosas y esto es en una óptica individual pero cuando la aglomeramos a toda una población determinada podemos ver efectos por ejemplo inflacionarios en función de que un aumento de la capacidad adquisitiva del demandante lo puede llevar a mover su curva de consumo a un nivel más alto en función de ese excedente de ingreso que lo posiciona en una situación que puede consumir más o mejor a un nivel de precios incluso más alto y el oferente con gusto mover a su precio hacia arriba brindando sus extras o mejores calidades de producto y al contrario los precios bajarán cuando el demandante disminuya esa perspectiva de consumo ya sea porque bajen sus ingresos o tenga otros consumos aparte que hagan que este que estamos discutiendo sea menos importante y en su caso bueno pues el oferente ofrecerá menos producto o menos bienes por ese nuevo precio y lo mismo pasa con el oferente cuando el oferente tiene recursos extraordinarios para modificar su estructura de inversión y de en su caso costeo pues puede ofrecer más a un precio relativamente más alto pero menos elevado de lo que hubiera sido simplemente mover el precio y en su caso ofrecerá menos conforme haya una modificación relevante en su estructura de inversión o incluso en su mercado porque haya competidores que le hagan bajar el precio entonces en esa lógica la economía libre mercado tiende a ser funcional porque ese presumible precio de equilibrio logra ese nivel en función de un acuerdo común inferido ni siquiera negociado necesariamente entre el consumidor y el oferente y esto se distorsiona cuando hay monopolios o cuando hay en la cadena productiva otra serie de efectos que provocan alteraciones no relativas al precio en la oferta de los bienes y servicios que pasa en este periodo de alta inflación desde que empezamos el año pasado en este abril más o menos pues había escasez de chips de los semiconductores y esto empezó a provocar una secuela en las diferentes cadenas productivas de que esa escasez provocaba que tuvieran menos oferta que brindar suponiendo sin conceder que no hubiera un exceso de demanda que si la había pero suponiendo que no la hubiera pues de cualquier forma hubiera provocado un alza en los precios por otro lado como si hubo un alza de demanda sobre todo en eeuu y en países donde el gobierno llegó con cheques fiscalmente hablando a entregárselos a sus contribuyentes para que consumieran y elevar la actividad económica quizás se les pasó la mano y provocó que fuera una oferta muy baja y una demanda muy alta con una capacidad adquisitiva fuerte que llevó los precios a niveles sumamente altos y luego encima provocas otra escasez que se fundamenta en el asunto relativo a la guerra y entonces otro efecto similar en esa tesitura nos encontramos en un escenario inflacionario a partir de una economía libre mercado que es vamos a decirlo por lo menos natural y naturalmente de manera eventual conforme se vuelvan a llenar esos espacios de escasez que hay actualmente creados tanto por el covid y las cuarentenas como por la guerra o sea que acaben esos elementos entonces veremos una retracción de los precios el asunto es que los momentos inflacionarios provocan muchos problemas sociales como la pobreza y en su caso los gobiernos buscan reaccionar al respecto yo tengo que hacer un corte comercial no se vaya sigue aquí en solo el mundo cambia la economía y los negocios evolucionan y en medio de esa transformación los financieros logramos que las empresas sigan creciendo enfrentamos ambientes de negocios altamente competitivos guiamos con éxito la transformación digital de nuestras organizaciones reaccionamos con agilidad ante la incertidumbre en los mercados invertimos en nuevos proyectos desarrollamos alianzas estratégicas nos anticipamos a los riesgos estos son sólo algunos desafíos que los financieros enfrentamos a diario porque hacerlos solos asóciate al instituto mexicano de ejecutivos de finanzas y med en donde podrás generar nuevas alianzas crecer tu red de contactos y encontrar nuevas oportunidades de negocio con nuestros más de 1.600 asociados a nivel nacional actualizarte y estar al día en los principales temas económicos y financieros a través de más de 200 eventos anuales y nuestros comités técnicos especializados donde invitamos a destacados ponentes nacionales y extranjeros enterarte de los avances y las tendencias económico financieras en méxico y el mundo y cómo se aplica en la empresa a través de nuestras investigaciones en diversos temas de negocios fortalecer tu liderazgo con la información y el conocimiento que te brindan nuestras publicaciones especializadas los asociados del imef forman parte de un cuerpo profesional y técnico que contribuye a fortalecer el ámbito de los negocios aporta el desarrollo competitivo de los ejecutivos de finanzas y profundiza en la profesionalización de las empresas y entidades del país imef más de 57 años acompañando a los líderes financieros de méxico asóciate ya continuemos aquí en solo negocio radio platicando de la situación de los precios y estos anuncios del gobierno de si control de precios o precios de garantía bien dicho lo anterior el punto en concreto termina siendo en que es presumiblemente conveniente tener un sistema de precios libres que se equilibren conforme las realidades productivas y de capacidad adquisitiva de los agentes económicos involucrados pero que en su caso pues de alguna manera tenga como consecuencia pues vamos a decir un posicionamiento de tiempo para los ajustes y esto trae a su vez la problemática que citaba al final del segmento anterior que entre más prolongado un periodo inflacionario se ve provoca problemas sociales como la pobreza y provoca la necesidad imperiosa de que el gobierno intervenga para evitar esos problemas sociales o aminorar su impacto negativo y como muestra un botón en febrero de 1987 tuvimos el registro inflacionario más alto que hemos tenido en méxico en la historia que se tienen datos para para realizarlo y y pues este fue de 172 por ciento pero no sólo ocurrió ese mes sino los meses anteriores y posteriores eran inflaciones muy altas estamos ahorita en 7.5 más o menos estamos hablando de 172 por ciento del registro máximo histórico estamos completamente supra lejos de del hito máximo histórico de inflación en méxico pero ese no es el punto relevante el punto relevante es que la inflación no sólo ocurre en un solo momento si yo un día voy a comprar a una tienda un producto y cuesta 10 pesos y al día siguiente voy y cuesta 12 y todos los días siguientes vuelvo a ir y sigue costando 12 por mucho tiempo por tres años entonces no hubo un efecto inflacionario en términos técnicos porque la inflación es un aumento recurrente de los precios no sólo ocasional en función a ello la inflación que se ocasionó entre 1985 y 88 fue recurrente cada 15 días cada mes aumentaban los precios cada vez más hasta llegar al techo máximo de febrero de 2000 de 1987 y luego empezar a bajar lentamente hacia llegar a un solo dígito a menos de 10 por ciento creo que el registro fue como de 8 por ciento por ahí de 1992 o 93 para luego volver a subir gracias a la crisis del 94 y 95 y volver a bajar por debajo de los 10 puntos hasta el 2002 más o menos en donde empezamos a tener una estabilidad en materia de precios inducida en mucho por el banco de México que en ese momento de 2002 ya era autónomo aquel momento del 95 no lo era aquel momento del 86 87 88 no lo era era una dependencia más a órdenes del presidente de la república bueno ha demostrado entonces que un gobierno una entidad autónoma el gobierno que se dedique técnicamente a trabajar el tema de precios tiene una mejor capacidad de gestión sobre los precios sin provocar una alteración al libre mercado de manera extrema pero si induciéndolos con un elemento central una herramienta básica que se la tasa de referencia hacia arriba o hacia abajo pero también hemos llegado a una época en donde confluyen dos elementos globales graves como lo es una pandemia como el COVID-19 y dos una guerra como la que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania y entonces entre estos dos elementos globales han ido a una serie de elementos regionales e internos de nuestra nación algunos naturales como puede ser un huracán otros de política pública como puede ser el REPSE o la cancelación de la compensación universal o normas que modifican por ejemplo las relaciones laborales que encarecen el costo laboral todas estas también anidan a la inflación pero bueno vámonos a ese aspecto global primero y entonces comprendemos que el banco de méxico no tiene la capacidad o el banco autónomo no tiene la capacidad de haciendo lo que haga con la tasa de referencia provocar propiamente una incidencia en la inflación hemos comentado recurrentemente que una parte relevante de la inflación en los últimos dos años ha sido importada sobre todo digo en los últimos que son este 28 años desde que abrimos la economía con eeuu y entramos en una serie de déficits comerciales pues importamos inflación cada vez que importamos un producto inflación que puede ser digo como concepto genérico hacia arriba que es propiamente inflación o hacia abajo que es propiamente deflación porque porque a veces podemos estar consumiendo un producto un mes otro producto ese mismo producto el mes siguiente y así cada mes y de repente a bajas de precios por condiciones propias del país de donde importamos ese producto y ahí nadie se queja obvio no pero si de repente sucede que en esos otros países hay una presión mucho más grave acelerada de la inflación pues estamos no sólo importando el producto sino también su inflación y eso está pasando en méxico de nuevo no excluyo la culpabilidad del gobierno sobre sus políticas públicas que me parecen completamente erráticas en términos de estas citadas y algunas otras como la ley de industria eléctrica que sigue en este momento en resoluciones jurisdiccionales no la reforma constitucional esa ya se murió sino la ley no este bueno pero esas cosas algunas ya pasaron como la compensación universal el repse y otras no han pasado como el asunto relativo a la ley el punto en concreto es que tienes dos elementos que construyen precios en méxico y que provocan alteraciones a ese libre mercado entre el oferente y el consumo y entonces tiene varios días el presidente de la república exponiendo la posibilidad de ejercer un control de precios que es el ejercer un control de precios bueno no tenemos tal situación de manera generalizada en su país desde 1988 cuando en aquel entonces la determinación de la presidencia de la república de carlos señores de portali es abrir la economía es liberalizarla es si una secuencia de privatizaciones de empresas sobre todo que no tienen nada que ver con la función gubernamental y en su caso es promover la eliminación del control de precios y dejar un esquema de libre mercado ya había habido un paso previo en 1986 méxico entra al gat al acuerdo general de tarifas y aranceles que a la postre se convierte en la organización mundial del comercio y en ese momento empezamos a dar un paso hacia adelante a una apertura comercial a una apertura de libre mercado etcétera pero no pasó de golpe o sea fueron varios años en la implementación y como le digo fue hasta el 92 que vimos con 93 vislumbrado una baja inflación realmente en los efectos de estos esfuerzos liberales bueno hacia atrás teníamos un gobierno con una gran cantidad de manera generalizada del país no absoluta pero si generalizada una gran cantidad de intervenciones en control de precios el gobierno decía cuánto valía la leche cuánto valía la tortilla cuánto valía las verduras y las frutas el gobierno decía cuánto valía la gasolina por supuesto todos los combustibles la energía eléctrica el gobierno decía muchas cosas de una intervención plena en la economía y en ocasiones funcionaba para bien en función de que no subían los precios de manera relevante aunque hubiera algún ciclo inflacionario incluso internacional porque incluso antes de estar en el gat del 86 lo cierto es que méxico llegaba a exportar a importar en algunos momentos bienes y bueno pues obviamente tendríamos la consecuencia de importar inflación pero lo evitaba el gobierno con ese esquema de control de precios que hace el gobierno el gobierno determina si considero yo gobierno que un precio en particular está muy alto llego y digo el precio va a ser tanto por ciento más bajo o si está en pesos 100 pesos llego y digo gobierno va a estar en 80 porque así lo determina una postura de ese extremo completamente opuesta a un libre mercado es una sumamente negligente y complicada y fue lo que se discutió en estos días con la industria privada y que no terminó implementándose el gobierno no está en este momento anunciando un control de precios pero en suficiencia de la teoría lo que basta decir es el fijar precios máximos o mínimos de manera impuesta por el gobierno lo que termina ocurriendo es provocar alteraciones de la oferta porque bueno para yo vender un celular necesito comprar los insumos para a pesar no todos los producen en méxico pero aún aquellos producidos en méxico aquel que los produce requiere insumos para producir esos insumos que yo requiero y también no todos son producidos en méxico y aquellos que sí son producidos en méxico también tienen la misma consecuencia y esta ilvanación globalizada provoca que eventualmente podamos importar inflación o que eventualmente podamos tener inflación propia en méxico como puede ocurrir con una cosecha porque haya un huracán de lo que nadie tiene capacidad de control entonces en esa lógica pues encontramos y entramos a un escenario en donde el este agente gubernamental pues llega impone pero sin cuidar la estructura de costos y entonces a ese precio el oferente dice bueno pues dado que no puedo costear lo que el volumen de producto que costeaba con el precio más alto pues a este nivel de precios más bajo que me impone el gobierno no no voy a vender mi volumen voy a vender un volumen más bajo y provocó escasez y si bien el consumidor final suponiendo que sea en esa escala la aplicación del control de precios puede decidir pues yo no consumo precio alto o consumo precio bajo lo cierto es que si el precio está bajo y quiere consumir un volumen determinado a ese nivel de precios consumir final se va a quedar insatisfecho por no poder consumir todo lo del volumen que quería porque no está disponible y uno pensará bueno pues si es un celular que importa pero si es comida si yo necesito comer tres veces al día y tengo esa maldita costumbre pues de alguna manera tengo que conseguir los alimentos y si no hay alimentos suficientes pues no va a haber nada que me ayude a comer tres veces al día y puedo traer problemas de desnutrición puedo traer problemas de salud puedo traer problemas de movilidad puedo tener problemas de vivienda puedo tener etcétera 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 el control de precios es completamente nefasto ese es el punto en concreto voy a hacer corte comercial no se vaya siga aquí en solo negocios hola soy Ernesto Sepúlveda Villarreal presidente del comité técnico del indicador IMEF hemos notado que a pesar de haber comenzado a publicar el indicador IMEF hace más de 15 años muchas personas no lo conocen incluyendo miembros del propio instituto por tal motivo hoy responderé las siete preguntas más frecuentes sobre esta importante herramienta es un indicador cualitativo diseñado para medir cambios en el sentido de la actividad económica mexicana en el corto plazo tiene dos índices uno para el sector manufacturero y el otro para el sector no manufacturero lo construimos con base en una encuesta mensual que recaba la opinión empresarial sobre cinco variables nuevos pedidos producción empleo oportunidad en la entrega de productos o servicios e inventarios el indicador IMEF está basado en la metodología que usa el instituto para la gestión de suministros en Estados Unidos para calcular su índice de gerentes de compra el indicador IMEF es el único indicador de opinión empresarial en México producido por el sector privado que cuenta con la asistencia técnica del IMEF cómo se interpreta el indicador IMEF en esta gráfica puede verse que el indicador IMEF varía entre 0 y 100 puntos donde 50 puntos es el umbral que distingue entre la zona de expansión y de contracción de esta manera una cifra mayor a los 50 puntos sugiere una expansión de la actividad económica una cifra menor a los 50 puntos anticipa una contracción el indicador IMEF puede orientarnos sobre el sentido de la actividad económica pero no sobre la magnitud precisa de los cambios aquí quiero enfatizar que el IMEF con sus propios recursos realiza mes con mes todas las operaciones que permiten calcular y publicar el indicador asimismo a fin de cada mes el comité técnico del indicador IMEF formado por una veintena de expertos del sector privado público y académico se reúne para interpretar los resultados del indicador y analizar la coyuntura económica el indicador permite anticipar con oportunidad puntos de giro de la actividad económica como sucedió con el inicio y el término de la recesión del año 2009 por ello importantes instituciones y medios de comunicación nacionales e internacionales le dan seguimiento contigo asimismo el indicador IMEF resulta muy atractivo para los inversionistas interesados en nuestro país naturalmente el indicador IMEF complementa otros indicadores de la actividad económica que se publican en este país el primer día hábil de cada mes el IMEF publica el boletín de prensa con las cifras del indicador una síntesis del análisis de la coyuntura económica elaborado por su comité técnico en la propia página del indicador IMEF asimismo las cifras del indicador IMEF se transmiten los principales medios financieros mundiales como Bloomberg Reuters y Forbes también se difunden en los diarios locales como el economista el universal excelsior milenio el financiero y la revista IMEF entre otros además producimos una cápsula mensual para grupo radio fórmula y convocamos a tres ruedas de prensa por año a inicios de abril julio y octubre en las que comentamos los principales eventos económicos del trimestre IMEF aquí quiero señalar que todas las empresas ubicadas en territorio nacional pueden responder la encuesta del indicador IMEF sin importar su actividad giro o tamaño sin embargo sólo una persona por empresa debe contestar la encuesta además quien lo haga debe conocer bien la operación de la empresa idealmente debe ser él o la directora general o alguien cercano a ellos para participar el primer paso es completar el registro en la página del indicador que aparece ahora en su pantalla normalmente damos respuesta a las solicitudes en un diario una vez aprobado el registro cada vez recibirá un correo electrónico con un enlace para contestar la encuesta esto no le tomará más de dos minutos su participación es fundamental con gusto resolveremos sus dudas puede escribirnos a indicador IMEF arroba IMEF punto org punto mx muchas gracias por escucharme y esperamos contar con su valiosa participación muy pronto hasta luego continuamos aquí en solo negocio radio y seguimos con este tema de los precios libres los precios controlados los precios de garantía para cerrar control de precios dentro de las ventajas que pueden entenderse que se tengan en el corto plazo que pudieran aplicarse están eh propiamente el asunto de que nuestros precios estén estables de que usted y yo vayamos a consumir y no suframos más inflación de acuerdo ya la sufrimos esa no la van a quitar pero a partir del momento en que el precio esté controlado que de nuevo no es lo que está proponiendo el presidente en este momento gracias a la intervención de la IP que se involucró en la discusión este pero bueno lo cierto es que en en cierto periodo de tiempo los precios estén estables disminuye la incertidumbre la toma de decisiones porque ya sabes a que vas al mercado no pero la desventaja es que de alguna manera se va a crear esa escasez que citaba yo ahorita el segmento pasado también otra que pasa son los mercados negros porque al final la capacidad de producir va a persistir el asunto es que se va a producir menos por los costos pero si de repente hay poca leche y vas a consumir un cierto litro litros de leche que necesitas y no hay suficientes quizá te animes a irte a un mercado negro a consumirla donde si se haya producido pero te la van a vender carísima y nada más piensa en esto en el estado de Chihuahua desde 1998 impusimos este criterio de que a las 10 de la noche dejan de vender cerveza los o licor los este comercios y a las 2 de la mañana en los centros nocturnos bueno lo único que provocamos es las clandestinas no famosas que son más caras que muchas veces pueden ser adulteradas que no tienen controles que no hay derechos laborales y que incluso se pueden vender otras cosas que quizás se venderían de cualquier forma si son ilegales como las drogas pero lo cierto es el precio en concreto para ese producto se fue al mercado negro y se elevó y al no cobrar un precio que permite ganancias si se te fija el precio pues en todo caso podrías incluso decidir hasta salirte del subsector económico como oferente entonces hay grandes desventajas sobre todo si como muchas de las políticas públicas que a veces ejercen en esas materias se dejan al eterno o sea no hay una fijación de tiempo con una planeación adecuada de decir vamos en los siguientes 6 meses hay control de precios en este producto y luego se libera no control de precios y ahí después este diré como presidente o dirá el que sigue o el que sea no bueno ejemplos que ya han ocurrido en control de precios en México el tipo de cambio hoy en día el tipo de cambio está libre mercado pero antes de 1994 o sea del 94 para atrás estaba en un esquema mixto de un techo y un piso donde le permitió una banda de flotación le decían y eso debió haber ocurrido más o menos desde entre el 88 y el 90 se fijó ese criterio hacia atrás el tipo de cambio valió lo que el gobierno decía a quien le provocaba el costo de lo que realmente costaban las divisas extranjeras al gobierno y de dónde sale el dinero del gobierno de sus impuestos o de deuda pública ese es un ejemplo nefasto que ha provocado graves problemas que todavía seguimos pagando hoy en día en materia de deuda externa otro ejemplo es el salario mínimo que ciertamente tiene muchas vicisitudes de necesidad fijar un criterio por algunos criterios de derechos humanos y demás pero lo cierto es que un salario mínimo provoca que el trabajador tenga un ingreso mínimo para cubrir sus necesidades pero se genera una rigidez en el mercado y entonces pues básicamente podrían contratarse menos trabajadores en función a ese salario mínimo que si hubiera un salario libre esos son los ejemplos que tenemos recientemente la gasolina también o los combustibles y la energía eléctrica la gasolina se libera en enero de 2017 y vimos un ciclo inflacionario por una negligente forma de liberarla del gobierno federal pero hacia atrás el gobierno decía cuánto valía hoy en día induce el valor a través del manejo del impuesto especial de producción y servicios el famoso JEPS en donde si ofrece más o menos JEPS pues el precio sube o baja pero una vez movilizado con ese subsidio o ese impuesto pues el agente económico gasolinero determina el precio ¿de acuerdo? y lo va a hacer en función a la competencia que ese es al final del día el elemento que requiere el sistema de libre mercado para que sea funcional un esquema de precios libres cuando permites un control de precios estás presumiendo la posibilidad de que se generen monopolios u oligopolios otro ejemplo que hemos vivido es la energía eléctrica la energía eléctrica nos la determina el gobierno en el consumo de los hogares en el caso de las empresas con la reforma constitucional se habría dejado a libre mercado en función de los múltiples operadores para generar electricidad se le dejó monopolio a la CFE la transmisión que es pues el cableado de las carreteras básicamente y la distribución que es el cableado de las ciudades digo es más complejo el tema pero pues así es como para entenderlo sencillo y entonces pues se tiene un esquema semi libre mercado para cuando llegue el recibo para el consumidor final que puede ser en el hogar o que puede ser en la empresa en la empresa en la empresa grande en la empresa de media tensión que usa media tensión de electricidad si tienen y tienden a tener más flexibilidad en su tarifa en función de que va a moverse esa tarifa por la competencia y cómo se nutre el fluido eléctrico para la distribución final a las empresas a los consumidores el gobierno lo determina pero nota destacadamente en los recibos de electricidad de los hogares y hoy que es abril todavía un precio de costo y luego cuánto nos lo cobra a nosotros diferenciando un subsidio diciéndonos el gobierno yo te estoy dando esta parte del costo de electricidad a partir del domingo que es primero de mayo entra en vigor el subsidio de electricidad en la frontera norte ya entró en vigor en varios otros municipios del país pero a partir de este domingo entra en Juárez por ejemplo y en su caso veremos en el siguiente recibo que recibamos una disminución del subsidio porque perdón un aumento del subsidio porque nos dan un subsidio extra por el alto temperatura que sufrimos y la necesidad de tener los aires de clima artificial que empleamos y que consumen mucha más electricidad bueno esas son estructuras de control de precios que persisten por ejemplo de la electricidad y que aparentemente son buenos pero entendámoslo no es que salga barata la electricidad por el mandato divino de un gobierno porque no existe esa divinidad es así porque por medio de nuestros impuestos terminándonos pagando esa electricidad así como cualquier otro mecanismo de subsidio que pueden tener razonamientos correctos para implementarse perfecto que pueden tener razones justificadas socialmente y en función a los derechos humanos adelante pero cuando te metes con toda la economía dejan de tener esas justificaciones sociales y empiezas a subsidiar y a meter conflictos de por ejemplo capacidad de oferta y entonces tienes un grave conflicto para una economía en donde por ejemplo el tipo de cambio cuando las presiones son demasiado altas para el gobierno genera devaluaciones que no pueden ocurrir en libre mercado se llaman depreciaciones porque se mueve solito las devaluaciones ocurren cuando el gobierno hace esa determinación ¿qué va a pasar? conforme los costos de múltiples insumos importados se acrecenten en el tiempo pues va a pasar que si ahorita cuesta este ¿qué le gusta? 100 pesos el kilo de limón y lo dejan ahí y de repente el gobierno en unos cuantos meses determina que su costeo ya es demasiado alto y no puede sostener ese control pues se vaya a 200 de golpe ¿se imagina la locura? o sea no va a ir subiendo a 200 poco a poco sino de golpe eso es lo que le pasa a los controles de precios en la vida real esto se discute con el gobierno se llega a la determinación por parte del presidente de que va atrás de un grupo de productos de la canasta básica para fijar precios de garantía ¿y qué es este tercer nivel de precios de garantía? es un híbrido entre libre mercado y este control de precios es un híbrido en donde buscarán contener la inflación a través de este programa que por lo pronto tenemos información que se anuncia que va a existir habrá que ver si mañana amanece regulado en el diario oficial de la federación o esta tarde o en días subsecuentes y hasta entonces podemos hacer una crítica profunda pero mientras me va a permitir explicar estos precios de garantía y en su caso las potenciales consecuencias sobre todo por un factor central a mi punto de vista el tiempo en que se implementa por cuánto tiempo se va a implementar hasta que se acabe el ciclo inflacionario o sea hasta que se resuelva la guerra entre Rusia y Ucrania que puede durar mil años hasta que COVID-19 desaparezca y deje de llamarse o deje de llamarse pandemia que puede ocurrir si en los siguientes meses ya hay países que están hablando de que ya es una endemia o sea ya es un asunto regional etcétera bueno pues habrá que ver las determinaciones de la Organización Mundial de la Salud para fijar ese criterio jurídico pero entonces si se deja así de amplio o de abstracto esa perspectiva pues entonces necesitamos un problema de que este mecanismo de precios de garantía no lo es y se convierte más en un control de precios indefinido dos si se fija un criterio de tiempo podemos incluso pronosticar el costo para el gobierno en estas garantías porque el tema del precio de garantía no es que fije el precio el gobierno sino que el gobierno va a subsidiar el costo hasta un nivel de garantía que le permita a la gente económico individual oferente fijar el precio en el mercado conforme libre mercado sustentado en una garantía que si se le suben los costos sabe que el gobierno le va a dar la diferencia veremos los mecanismos también verdad porque oye tráete tu cumplimiento de obligaciones pleno y tráete este el cumplimiento de la seguro social y tráete tu declaración de prima de riesgo y también el archivo con extensión punto xwz y también tráete la cartilla de vacunación del perro y también traete tu cartilla de función de tu carta de defunción de una vez este vela tramitando y pide tu y luego ve y certifícala cuando empiezas todas esas ridiculeces olvídese que van a dejar una cantidad enorme de oferentes fuera de la operación habrá que ver cómo se implementa el mecanismo de garantías de precios pero si le advierto el SAT va a meter la mano al respecto y va a decir eh cumplíben sus obligaciones si no está el día no se le entrega su subsidio a la gente económica oferente y entonces vas a irrumpir el programa completamente ya digo lo veo ahorita tú has sacado un pasaporte te piden tu CURP te puedes mostrar el CURP es el código no un papelito impreso con un color o algún formato ese es el CURP pero te dicen no tienes que traerlo certificado entonces tienes que ir a imprimirlo y verificar que la Secretaría de Obración haya certificado tu CURP y si no lo hizo ir a hacer el trámite del registro civil para lo correspondiente entonces si me explico empiezan a entramar regulatoriamente de manera absurda las cosas y en esa lógica pues así puede terminar ocurriendo con ese programa vamos a profundizar una vez que regresemos de corte no se vaya sigan solo negocios el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas es una asociación civil sin fines de lucro que convoca y agrupa a los más importantes exponentes del sector financiero mexicano somos un organismo reconocido a nivel nacional e internacional actualmente contamos con más de 1.600 socios entre los que se encuentran presidentes directores generales directores financieros directores ejecutivos profesionales independientes y directores académicos el objetivo del Instituto es contribuir al mejoramiento profesional y humano de sus asociados favoreciendo así el desarrollo de la economía y de la sociedad en general el IMEF es una de las ventajas claves para mantenernos como profesionales siempre a la vanguardia los comités técnicos son un elemento fundamental en el desarrollo profesional de todos nosotros como ejecutivos de finanzas a través de más de 200 eventos anuales a nivel nacional nuestros socios tienen espacios idóneos para actualizarse e intercambiar conocimientos y experiencias con destacados ponentes nacionales y extranjeros pertenecer al IMEF me ha permitido conocer temas y mantenerme actualizado sobre todo lo que necesito para mi actividad diaria además de hacer grandes amigos ampliar mi red de contactos y por supuesto también hacer más negocios que es un lugar IMEF es un lugar donde se pueden desarrollar profesional y personalmente las actividades de la Fundación de Investigación IMEF impulsan la generación de conocimiento y la innovación financiera le invitaría a los ejecutivos financieros que entraran en el IMEF porque es un instituto que les va a dar mucho valor profesional los conocimientos y la gente con la que vamos a relacionarnos los vamos a estar actualizados en la información en lo que se tenía en competiciones de finanzas y otras cosas más ser socio IMEF te permite acceder a diversas publicaciones como la revista IMEF la revista mexicana de economía y finanzas e investigaciones de especialistas en temas económicos financieros y de negocios te invito a ti ejecutivo de finanzas que estás pensando en formar parte de nuestro instituto que te unas en nuestro círculo asociarse asociarse con gente con gente con gente que pertenece a todos los ramos de la economía y las finanzas creo que el beneficio de pertenecer a una organización como el IMEF no importando la edad o la profesión que tengamos es inmensa por todo lo que podemos compartir y aprender dentro del instituto ser socio IMEF te da la oportunidad de formar vínculos personales y profesionales con ejecutivos de alto nivel además de reconocimiento y prestigio como miembro de una organización financiera líder en el país seguimos a solo negocios su último segmento y entonces entramos en materia bueno México desde el periodo 86 al 94 logra implementar un esquema de libre mercado en la mayoría de su economía dejó el tema de hidrocarburos energía eléctrica y algunos otros rubros en los que ha intervenido el gobierno con cierto control de precios ha implementado también mecanismos de precios de garantía con el tiempo ha venido liberando muchos de estos como la gasolina el diésel entre otros por ejemplo este gobierno implementó un sistema de precios de garantía por medio del servicio de seguridad alimentaria mexicana segalmex que tiene como propósito apoyar a los productores más pobres del campo con estímulos o subsidios a cosechas de maíz frijol arroz y trigo panificado ojo esto no es algo exclusivo de países de vías de desarrollo como México ocurre en Estados Unidos de manera recurrente y desde hace años y es una de las grandes quejas ante la Organización Mundial de Comercio de los subsidios agrícolas que reciben los agricultores estadounidenses en Japón es impresionante la cantidad de subsidios que reciben en Europa eso obtiene como consecuencia una inhibición de comercio internacional en materia de productos agropecuarios oye pero como es posible eso si México es el principal exportador o desde ahí sacamos una cantidad enorme de divisas para exportar aguacate bueno porque en Estados Unidos no se produce el aguacate este México es superhabitario en materia agropecuaria hacia Estados Unidos en base a nuestro tratado comercial que tenemos con ellos porque muchos de los productos que se producen en México o una de dos no se producen en Estados Unidos o dos sus tiempos de cosecha son diversos o sea algunos se cosecharán por ejemplo en marzo y otros en agosto y entonces por lo tanto de marzo a agosto que hay escasez en Estados Unidos de ese producto pues se venden los que son mexicanos ¿se me explico? bueno en esa lógica logramos este entender que el asunto de subsidios para fijar precios de garantía no es algo exclusivo ni de este gobierno ni de los gobiernos mexicanos ni de los latinoamericanos o países pobres en vías de desarrollo sino es algo generalizado y a veces hasta abusivo incluso ¿no? entonces hasta en esa herramienta puede llegar a ocurrir excluyes del mercado en el caso de los subsidios internacionales o estadounidenses en materia agropecuaria excluyes del mercado a otros agricultores que pudieran vender mejor producto mejor precio en tu país y los excluyes con una norma de subsidio a costo del contribuyente claro bueno los precios de garantía en Segalmex existen desde 2019 que entra este nuevo gobierno bueno en diciembre de 2018 pero en 2019 se fijan por medio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social y por ejemplo les plantean que van a dar 5.610 pesos por tonelada de maíz 14.500 por tonelada de frijol 5.790 por tonelada de trigo panificable y 6.120 pesos por tonelada de arroz con límites del número de toneladas para que no venga las grandes productores agropecuarios en México que están oligopolizados a requerir subsidio o sea está bien estructurado en ese sentido para no beneficiar a quien no es el destinatario real o objetivo del programa que es los productores de más bajos ingresos en esa lógica bueno pues por ejemplo en materia de frijol de 14.500 por tonelada hasta 30 hectáreas de temporada o 5 hectáreas de riego que es lo que pueden tener y dos con un límite de compra de 15 toneladas por productor esos son los limitantes que le pusieron bien ¿das un subsidio a personas en estadios de vulnerabilidad financiera productiva y ayudas a que el producto llegue al destinatario consumidor final a un precio relativamente competitivo inducido por el gobierno de alguna manera con algún cierto grado de manipulación pero relativamente competitivo ¿de acuerdo? esa es la intencionalidad de esos precios de garantía que se conceden desde 2019 y de hecho se fijan centros de acopio donde vas y vendes y te fijan esos precios para tener un flujo de ingresos sobre todo porque había momentos en que había sobreproducción bajaba el precio y pues ese productor este pobre no vamos a decir algo así en un estadio vulnerable financiero pues le había costado X este producir pensaba duplicar con ingreso y sacar un X extra de ganancia y de repente pues a la hora de llegar al mercado sacó una micra ¿no? bueno con los precios de garantía le decía al gobierno yo te lo compro a este precio luego lo distribuyo a un precio relativamente estable al consumidor y te garantizo a ti con su productor que vas a tener un ingreso este decente ¿no? esa es la intención de origen está focalizada hay un número determinado de personas que pueden acceder al programa beneficiarios y hay un costo del subsidio estimable de incluso hasta presupuestable para no alterar la estructura fiscal del país bien perfecto no pasa en realidad gran problema claro sería mucho más funcional hacer otro tipo de acciones para elevar la capacidad productiva de esos productores vulnerables financieramente eliminarles la conceptualización de vulnerabilidad financiera y ya que sean empresarios de la agricultura que operen ordinariamente sus parcelas ¿no? pero bueno eso es lo que se les ocurrió y así lo han implementado y no pasa gran cosa pero ante este vendaval de aumentos de precios de costos y de precios pues se avienta una preocupación preocupación que se ha gestado en múltiples esfuerzos por parte del Banco de México con sus altas alzas de tasas de interés que es la herramienta central que cuenta para ejercer pero que como gran parte de esta inflación proviene del exterior es importada entonces tenemos el detalle de que no es suficiente no da suficiencia a la capacidad del Banco de México con su tasa de interés habría otras herramientas pero está limitado el Banco de México y luego hay otras trabas por ejemplo en 2020 el Banco de México emitió una serie de programas de liquidez para la banca para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y la banca no la tomó porque sus normatividades regulatorias impuestas por ley por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y las actividades regulatorias de los gobiernos subnacionales en sus códigos de procedimientos civiles les inhiben de recuperar fácilmente cartera vencida y entonces o sea en juicio mercantil y entonces dicen ¿para qué le entro al riesgo en un escenario de tanta incertidumbre como en la pandemia? entonces no sirvieron aquellos programas en este momento pudiera haber programas de impresión de billetes básicamente lo que sería comprar bonos para promover liquidez pero pues no tiene realmente tantos recursos el Banco de México para ejercerlo y despilfarrarse de una sentada de las reservas internacionales no es una verdadera opción para el Banco al menos no al momento porque además esas reservas tienen normadamente un fin que es el control del tipo de cambio cuando este tiene injerencia en la inflación y actualmente el tipo de cambio está muy estable y entonces en esa lógica no se puede usar bueno el gobierno federal por su parte empezó incrementando y terminando dando un 100% de subsidio en GEPS el famoso Impuesto Especial de Producción de Servicios a Gasolinas pero cuando empieza la guerra de Rusia y Ucrania y que se dispara todavía más el costo nos sobrepautan un estímulo extraordinario y entonces en vez de que Juárez conforme a los acuerdos de homologación de gasolinas que ya no son vigentes per se pero conforme a su lógica debiese tener por ejemplo la gasolina más barata de entre todo el país o la frontera americana que es el Paso Texas ahora tendríamos el precio más bajo con respecto al país y más bajo con respecto al Paso estamos en Jauja en Ciudad Juárez llega el primero de abril el gobierno dice ya no puedo quito el estímulo se va de 16 a 20 promedio el precio del litro de gasolina y se hace un escándalo y el lunes un manotazo en el escritorio presidencial y básicamente regresan al esquema de estímulo extra y en este momento tener la gasolina más barata de entre México y Estados Unidos fabuloso gracias pero a costo de quien de todos los contribuyentes que pagamos impuestos eso ha sido un esfuerzo del gobierno sacrificar jefs y darnos una sobre tasa de estímulo en la frontera norte para nuestro combustible otro ha sido la electricidad mantiene relativamente alto los subsidios a nivel nacional que ha aumentado la electricidad en el último año por múltiples factores muchos de descuidos de la Comisión Federal de Electricidad y además la negligente perspectiva de cómo manejan sus recursos humanos y sus pensiones en esa dependencia que cada vez nos cuesta más esos costos se lo han reflejado en un verdadero costo de hacer un megawatt de electricidad y sucede que nos dan el subsidio yo sí he notado que ha habido un aumento en el costo de electricidad no es exuberante pero ha habido un aumento en las industrias en los comercios grandes media y alta tensión no tienen ese subsidio ellos sí han notado los incrementos en los costos de electricidad en el último año bueno ahora en mayo viene nuestra época de calor y viene nuestra época de subsidio y pues otra rayita al tigre en materia de subsidios y contra el mundo fiscal un asunto que nos va a costar y este tercer esfuerzo es crear este esquema de precios de garantía en donde planteca plantea el presidente sin establecer control de precios estamos llegando a un acuerdo con grandes productores de alimentos y distribuidores con tiendas departamentales con todos y casi todos están aceptando ayudar y los que les estamos pidiendo es que tengamos un precio parejo de canasta básica que se pueda comprar al mismo precio en la Ciudad de México en Tijuana en Valladolid Tapachula precio justo dice el es subjetiva y irracional es subjetiva porque cada quien define que es su parámetro de justicia y es irracional porque uno va a cambiar de parecer respecto a ese parámetro de justicia conforme viva experiencias en la vida pero bueno dos que cueste lo mismo en la Ciudad de México que en Juárez nosotros en Juárez pagamos una sobretasa por la logística de traernos productos desde el sur o desde el norte o sea cuestan los camiones y cuesta la gasolina y los peajes y los choferes no tenerlo en cuenta no entenderlo es una irresponsabilidad fijar el precio en una Ciudad de México que está muy cerca de los centros de producción a una ciudad de Juárez esa es otra ventaja gracias por Juárez pero a costo de los impuestos pagaderos hoy o pagaderos en el futuro finalmente dice el presidente los precios de gasolina ya no van a este aumentar bueno se trabaja con los precios de gasolina con el tema de subsidios que ya le decía y no van a aumentar la luz la electricidad tampoco la gasolina es parte del plan consideran muchas más actividades productivas pero por lo pronto pues esto es lo que plantea el escenario y dice somos autosuficientes en alimentos vamos de gane no es lo mismo comprar el frijol comprar el maíz etcétera de fuera que hacerlo en casa pues no lo hacemos señor presidente no somos autosuficientes en maíz este y muchos de los insumos para producirlo en México vienen de fuera en la electricidad en la gasolina que ya estamos con los escenarios de subsidios pues el asunto es el costo fiscal y el problema del costo fiscal es que podemos provocarnos un grave conflicto hacia futuro en función de que pues perdamos calificación de deuda porque nos endeudemos más o generamos actividades irresponsables en el manejo del presupuesto y a la postre se convierta esto en un conflicto en un escenario completamente negligente para el manejo fiscal de la deuda externa que nos aumente por perder calificación de deuda así que no estamos hablando de hoy ni es un programa con una estabilidad de fechas al menos a mi saber por lo que leo del presidente y en su caso con graves riesgos hacia el futuro ya lo que estamos en el programa hoy seguimos desarrollando más conforme conozcamos más el tema y bueno pues lo invito a mantenerse sintonizado con nosotros y mañana en punto de las 4 Adriana Parada con Utec que la pase excelente gracias Arturo en cabina muy buenas tardes agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios chiquito helm chiquito gab chiquito mi chiquito m chiquito Gracias por ver el video